La información da cuenta que se registró otro siniestro vial en el camino que va a Bahía San Blas. En este caso, en una Oroch viajaban cuatro docentes quienes sufrieron este vuelco en esa zona. De acuerdo a la información que nos suministraron, allí trabajaron los bomberos voluntarios de Bahía San Blas junto al personal de la sala médica. Dos de las docentes fueron trasladadas preventivamente a Carmen de Patagones, mientras que las otras dos se quedaron en el lugar en virtud de que tenían cosas en el vehículo que querían cuidar y preservar hasta que los vayan a auxiliar. Así que, repito, para los que están preguntando, sí hubo un vuelco camino a San Blas, fue alrededor de las 7 de la mañana. En una Oroch viajaban cuatro docentes y dos de ellas fueron trasladadas preventivamente al hospital Pedro Cae de Patagones y las otras dos se quedaron en el lugar para preservar las cosas que tenían en el vehículo hasta que las fueran a auxiliar. Gracias por ver el video.